Mercedes Rincón sigue gestionando y en reuniones con los directores de la consolidación territorial del gobierno nacional, el cual envía recursos para programas con la comunidad afectada por la violencia. Arauca, a pesar de ser un departamento con problemas de orden público, no estaba incluido en este programa que beneficia a todos los habitantes de nuestra región. Recordemos que esta inclusión se dio gracias a una reunión de la representante de la Cámara, Mercedes Rincón, habló con el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y después de varias reuniones se logró que el gobierno nacional atendiera el departamento de Arauca para que fuera incluida en este plan de consolidación territorial. En otros temas, Mercedes Rincón se reunió con el viceministro de Justicia, doctor Miguel Sanpérez Strauss. En esta reunión se gestionan recursos para la culminación del Palacio de Justicia, obra que lleva más de cinco años en construcción. Otros temas que se gestionan son las casas de justicia y los centros de convivencia para los municipios que no cuentan con ella. La gestión de Mercedes Rincón también busca crear la sala penal del Tribunal Superior de Arauca. Mercedes Rincón, gestión que sí se ve.